Muy buenos días, señoras y señores, el Consejo Universitario les da la más cordial bienvenida a esta sesión solemne con motivo a la presentación del informe de gestión de la rectoría correspondiente al periodo 2019-2020 por parte del actual rector de la Universidad de Costa Rica, el doctor Carlos Araya Leandro. El saludo también para quienes nos siguen a través de la transmisión del canal de la Universidad de Costa Rica y por Radio Universidad 96.7 FM, así como también para quienes nos siguen a través de la plataforma de Facebook de la Universidad de Costa Rica. Preside esta sesión la profesora catedrática Madeline Howard Mora, directora del Consejo Universitario, y le acompañan también aquí en el escenario el señor rector de la Universidad de Costa Rica, el doctor Carlos Araya Leandro. Integran el Consejo Universitario también las señoras y señores miembros, quienes debido a las medidas sanitarias interpuestas por el Ministerio de Salud de Costa Rica, no están hoy en la mesa principal, pero se encuentran ubicados en las butacas centrales de este auditorio. Me permito saludarles cordialmente el doctor Rodrigo Carboni Méndez, la doctora Teresita Cordero Cordero, el magíster Carlos Méndez Soto, la magistra Patricia Quesada Villalobos, el magíster Marco Vinicio Calvo Vargas, el licenciado Warner Cascante Salas, el magíster Miguel Casafón Routin, la bachiller Valeria Rodríguez Quesada y el señor Rodrigo Antonio Pérez Vega. También saludamos a diversas personas que nos acompañen, autoridades universitarias, señores vicerectores y vicerectoras de nuestra alma mater, que nos acompañan y como ustedes pueden observar, con el estricto apego a las medidas sanitarias interpuestas por el Ministerio de Salud de nuestro país. A continuación, la señora directora del Consejo Universitario, la profesora catedrática Madeline Howard Mora, hará la apertura de esta sesión solemne y procederá a dar su mensaje. A continuación, la profesora catedrática Madeline Howard Mora, hará la apertura de esta sesión solemne y procederá a dar su mensaje. Siendo a las 10 de la mañana, su punto único es la presentación del informe anual del rector correspondiente al periodo 2019-2020 a cargo del doctor Carlos Araya Leandro. Señor rector, doctor Carlos Araya Leandro, compañeras y compañeros del Consejo Universitario, señoras y señores, vicerectoras y vicerectores, decanas, decanos, directoras y directores de sedes regionales, estudiantes del directorio de la Federación de Estudiantes, miembros de la comunidad universitaria aquí presentes y un cordial saludo también para todas aquellas personas que siguen esta sesión solemne por medio del canal UCR, Radio Universidad y las diferentes plataformas de Internet. En tiempos de crisis y emergencias, suele ser más difícil mantener la paz y la ecuanimidad. Cuando nos vemos obligados a salir de nuestra cotidianidad y tenemos que vivir situaciones inusuales, se pone a prueba nuestra resiliencia y capacidad de adaptación a nuevos retos. Si esto es difícil a nivel individual, cuando ello abarca la colectividad a la que pertenecemos, las dificultades son aún mayores. En los últimos meses, el mundo ha estado inmerso en una pandemia que no respeta fronteras, estratos sociales o edades. Producto de esta pandemia, nuestro país ha tenido que tomar medidas para evitar que la situación médica se salga de las manos, medidas que han generado a su vez una crisis social y económica cuyos impactos recién empezamos a sentir y seguramente se agravarán. En la Universidad de Costa Rica, las consecuencias de la pandemia han sido múltiples. Destaca, por ejemplo, la suspensión de todas las clases presenciales que obligó a un maratónico proceso hacia la virtualización de todos los cursos posibles, a sabiendas de que algunos de ellos, por su misma naturaleza, no podían impartirse de forma remota y de que no toda la población estudiantil contaba con las condiciones requeridas para una adecuada participación en esta modalidad. Esta forzada virtualización ha implicado, por ejemplo, la pérdida del contacto directo con el estudiantado y es previsible un aumento en la deserción estudiantil, entre otras consecuencias. Otra de las medidas de mayor impacto en la vida institucional fue la interrupción del proceso para la elección democrática de la persona que habrá de asumir la rectoría por el periodo 2020-2024. Una situación que obligó a este Consejo Universitario a buscar alternativas para asegurar la gobernabilidad y la buena marcha en nuestra institución. Como suele suceder en las crisis y emergencias, en medio de toda la incertidumbre que estamos viviendo, también han surgido cosas buenas. Habiendo sido obligados como institución a abandonar diversas zonas de confort, hemos sido capaces de reinventarnos aún a marchas forzadas. Así, hemos aprendido a utilizar los medios virtuales de forma mucho más intensa y variada, incluso para realizar sesiones. Igualmente, aprendimos a valorar facetas de nuestras vidas, en este momento perdidas y que antes se tomaban como un hecho, tales como el poder interactuar en persona con la población estudiantil, así como con nuestras colegas y nuestros colegas, nuestras familias y amistades, y el poder reunirnos con tranquilidad en sitios públicos. También ha mostrado todo su valor personas como don Carlos Araya y su equipo de trabajo, quienes con gran espíritu de servicio y solidaridad decidieron asumir la administración de la Universidad de Costa Rica en momentos tan cruciales como complejos, en los que se debe, por poner unos pocos ejemplos, determinar y atender las nuevas necesidades de la población estudiantil, negociar el FES, presentar el Planes 2021-2025, responder a cuestionamientos ante la Contraloría General de la República y liderar de forma ordenada el proceso de regreso a clases. Confiamos en que trabajando en equipo, con responsabilidad, entrega, tolerancia, respeto y amor hacia nuestra institución y nuestro país, saldremos adelante con las tareas encomendadas. Confiamos también que la nueva etapa que comienza hoy, en el futuro sea recortada como un momento de unión de toda la comunidad universitaria, como un momento cuando se dejaron de lado las diferencias y con altruismo y decisión se antepusieron los intereses de la colectividad a los intereses personales, logrando así que la Universidad de Costa Rica siguiera siendo la institución crucial que ha sido a lo largo de toda su historia, siguiera contribuyendo a que nuestra sociedad alcanzara más altos niveles de equidad social, así como una mejor calidad de vida para toda la población. Muchas gracias por su atención. Seguidamente, el señor rector, el doctor Carlos Araya Leandro, procederá con la presentación del informe. Gracias, María. Quiero saludar cordialmente a la señora directora del Consejo Universitario, la doctora Madeline Howard, a las señoras y señores miembros del Consejo Universitario, a las señoras y señores vicerectoras, vicerectores, a las señoras decanas, señores decanos, señoras directoras y directores de escuelas y sedes regionales, representantes de la Federación de Estudiantes, invitados especiales, amigas y amigos de la comunidad universitaria y nacional, tengan todas y todos muy buenos días. Por diferentes situaciones, el ex rector, Henning Jensen Pennington, no realizó la presentación oral de su informe de labores del último año de gestión, en aras de poder dar mayor divulgación y en cumplimiento con la cultura de transparencia y rendición de cuentas que impera en la institución. Hoy presento una síntesis del informe de labores preparado por el ex rector Jensen. Quiero aclarar que he evitado comentarios o aportes personales a esa síntesis. Al final de la presentación, brevemente, me referiré a los principales retos y las principales acciones que hemos realizado en esta nueva administración de transición que arrancó en principio el día 4 de mayo anterior. Durante casi ocho años enfrentamos múltiples desafíos. Un sinnúmero de provocaciones y un pertinente desdén de la continua contribución de la universidad pública al bienestar de la población. Valga decir, la creación de valor público mediante acciones tendientes al logro del bien común. tiempos dinámicos implican nuevos retos y cambios cuya necesidad y urgencia no hemos vacilado en señalar. Hemos sobrellevado debates politizados en su acepción más perniciosa sobre el quehacer universitario sin dejar nunca de lado nuestro deber docente de investigación y de acción social a los cuales respondemos como una institución comprometida con el pueblo costarricense. Al cual se debe, hemos perseverado en defender la vigencia de nuestra constitución política y actado dentro de su marco normativo. Culminamos este periodo con la satisfacción de haber respondido en una coyuntura muy adversa, de manera responsable, meticulosa, respetuosa de la normativa, rigurosa en el balance de beneficios para toda la comunidad universitaria y nacional y comprometida consecuentemente con las más nobles aspiraciones de la universidad pública y de la población que encuentra en ella una irrenunciable esperanza. Dejamos una universidad fortalecida, robusta y sólida, con una reputación internacional impecable, defensora de su autonomía y en la cual desarrollamos los recursos materiales y humanos para fomentar el conocimiento y la cultura en todas las disciplinas al más alto nivel de la actualidad de la ciencia y la academia. Todo ello es nuestra ofrenda a la Costa Rica del Bicentenario y su historia futura. Nuestra institución cumple este año 80 años al servicio del país. Son ocho décadas de formar profesionales humanistas que aportan al desarrollo de Costa Rica en todas las áreas, sobre los pilares de la docencia, la investigación y la acción social. Sobre ello se cimienta el trabajo diario de la Universidad de Costa Rica, siguiendo su misión con la que fue concebida, cultivar las ciencias, las letras y las artes, difundir su conocimiento y preparar para el ejercicio de profesiones liberales. Así lo menciona el artículo primero de la Ley de la República, número 362, firmada el 26 de agosto de 1940, por el entonces presidente de la República, doctor Rafael Ángel Calderón Guardia. El círculo virtuoso en el cual se enmarca la formación profesional requiere de disciplina y disposición, especialmente de grandes virtudes para comprender y transmitir el conocimiento. A su vez, el pensamiento crítico y humanista es aliciente para contar cada vez más con inquietudes para los procesos de enseñanza-aprendizaje, a los que se suman los fundamentales proyectos de investigación y acción social, que son un sello de nuestra institución. La universidad que somos hoy en día está constituida sobre la base del esfuerzo de cientos de personas a lo largo de los años. Es gracias a ellas y ellos que hoy somos una de las mejores universidades de la región y que tenemos la posibilidad de brindar una formación de calidad que a su vez retribuye al país la inversión y confianza depositada en nuestra institución, su personal y sus estudiantes. Así como sucede en Costa Rica, en muchos países de la región, las universidades públicas son las instituciones que más invierten en investigación científica. Esto ha sido particularmente evidente en la coyuntura que estamos enfrentando en estas semanas, en las que el conocimiento, la experiencia y la colaboración científica han sido determinantes para encontrar soluciones basadas en la evidencia, para comprender mejor el virus SARS-CoV-2, hallar posibles tratamientos para la nueva enfermedad que transmite e incluso para hacer el mejor uso posible de la tecnología para solventar la necesidad de continuar los procesos de enseñanza-aprendizaje a todo nivel, respetando siempre el distanciamiento social necesario. Todo esto es muestra tangible del valor del conocimiento, de la ciencia y de la evidencia. Sin embargo, aún en estas condiciones hay quienes dudan de la necesidad de invertir en la educación superior pública. Los beneficios de invertir en el talento humano han sido ampliamente comprobados y a pesar de que sus frutos se perciben en todo momento, es precisamente en situaciones de crisis como la que vivimos cuando brillan aún más. En nuestro país, la Universidad de Costa Rica no es la excepción. Se ha demostrado que en efecto es la principal institución generadora de conocimiento y de investigación en Costa Rica y en Centroamérica. Sólo la Universidad de Costa Rica genera aproximadamente el 50% de las publicaciones científicas en nuestro país y el 23% en Centroamérica. Y además aumentan las publicaciones año con año de acuerdo con los datos de Scopus del último quinquenio. En el año 2019, la Universidad de Costa Rica registró un total de 1.397 proyectos, 307 actividades, 109 prestaciones de servicios y 52 programas de investigación. En todas las áreas del conocimiento, en este sentido, sólo la Vicerrectoría de Investigación invirtió más de 4.325 millones de colones de apoyo a la investigación. En el periodo 2012-2019, el pilar de la investigación en la UCR se ha gestionado principalmente desde la promoción, la transmisión del conocimiento y la excelencia como eje transversal. Asimismo, en los últimos años se ha promovido la evaluación de la investigación y la promoción, así como la mejora de las capacidades para investigar gracias a la diversificación de fondos. Estas gestiones permitieron contar, entre otros, con la visita de representantes de la sociedad Max Planck para el avance de la ciencia, la cual les permitió conocer el estado de la investigación en el país y analizar la posibilidad de realizar proyectos bilaterales para impulsar el desarrollo científico nacional. Gracias a ello, se logró la firma de un memorándum de entendimiento entre la sociedad Max Planck, el Consejo Nacional de Rectores y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. Esto cobra especial relevancia cuando se dimensiona el intercambio científico, tecnológico y de conocimiento que cada uno de los acuerdos internacionales permite a científicas y científicos de nuestro país. Asimismo, mediante un esfuerzo concienzudo de evaluación interna, la gestión de la investigación ha generado opciones de fondos concursables más personalizados y incentivos para la investigación interdisciplinaria y mejores enfoques de investigación. Esa ha sido la experiencia de los últimos años en los que mediante la acción reflexiva y conjunta y colaborativa con diversos actores claves de la gestión de la investigación se identificaron las mejores prácticas así como los grupos más consolidados de personas investigadoras en la Universidad de Costa Rica, lo cual a su vez redundó en cambios en el proceso de evaluación de la investigación y, consecuentemente, la mejora en el planteamiento de los proyectos de investigación. Esto quiere decir que no se hace investigación de modo antojadizo, sino de manera crítica, constructiva y enfocada en problemas específicos y en oportunidades precisas. No sólo esto ha brindado la posibilidad de orientar mejor los esfuerzos de la investigación de la comunidad universitaria, sino que ha vuelto más significativos y valiosos los recursos de la institución y se han fortalecido las capacidades de la investigación de los grupos académicos de todo nivel. Las soluciones y aprendizajes derivados de la investigación en todas las áreas del conocimiento son aplicadas, a su vez, en los otros pilares de nuestra institución. De entre 143 carreras de grado, 45 de ellas, es decir, el 31%, se ubican en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, STEM, por sus siglas en inglés, consideradas como aquellas de mayor demanda en el futuro. Allí se encuentran carreras de ciencias básicas de la salud, agronomía e ingeniería, aproximadamente un 42% de los estudiantes universitarios de grado cursan estas carreras. Por otra parte, el 48% de los programas de posgrado, 34 de un total de 71, pertenecen a estas áreas, siendo sus estudiantes alrededor de un 54% de la totalidad de estudiantes del sistema de estudios de posgrado. Como lo cité anteriormente, la Universidad de Costa Rica históricamente ha asumido el liderazgo en la investigación científica y tecnológica en Centroamérica. Y esta actividad es uno de los pilares en que se fundamenta la vida académica de la institución. Sin duda, la Universidad de Costa Rica mantiene y promueve investigación científica y tecnológica de alto nivel. Y mencionamos al menos dos iniciativas, el programa de postdoctorado y el espacio universitario de estudios avanzados, Ucrea. El postdoctorado ha demostrado ser un eslabón esencial en la estructura de los grupos de investigación para el desarrollo superior de las actividades científicas y tecnológicas en nuestra institución y para la formación de cuadros académicos y científicos que permiten avanzar en las diferentes áreas del conocimiento. Desde la creación de esta novedosa iniciativa en el país, la Universidad de Costa Rica ha recibido una decena de postdoctorandas y postdoctorandos que han dinamizado el quehacer de las unidades académicas en donde se encuentran. En cuanto a Ucrea, a cinco años de su fundación se ha consolidado como un marco inter, multi y transdisciplinario innovador e internacional de investigación de alto nivel que dinamiza el quehacer de la Universidad de Costa Rica. Al tener Ucrea una amplia autonomía de funcionamiento dentro de la universidad, ha podido cumplir a cabalidad con las tareas que le fueron encomendadas, alcanzando logros importantes mediante el desarrollo de más de doce proyectos con una alta producción académica, experiencia e identificación de nuevos retos. La consolidación de este espacio académico depende de lograr la equivalencia con sus pares internacionales en estructura y usos. Al respecto, es de desear y está previsto que Ucrea logre reunir los requisitos para ser admitido a la red mundial de institutos de estudios avanzados. La Universidad de Costa Rica es una institución excepcional en el país, pues no sólo es la que cuenta con mayor oferta académica en el ámbito nacional, sino que además tiene representación en todas las áreas del conocimiento. Sin embargo, todas ellas pasan por un permanente periodo de revisión, puesto que no sólo deben contemplar contenidos precisos y adecuados, sino que además deben incluir los saberes emergentes que las nuevas investigaciones y hallazgos puedan aportar y enriquecer a sus planes de estudio. Esta permanente búsqueda de la mejora y la excelencia de la excelencia académica es una de las características de nuestra institución. La razón de ser de la universidad es que la educación superior no sería tal si no se aspirara a la excelencia. Vedente innovaciones en los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como la búsqueda de revisiones para garantizar su calidad, nuestra completa oferta académica hace de la universidad de Costa Rica una universidad integral en todas las áreas enfocada en los procesos continuos de búsqueda de la excelencia y relevancia nacional e internacional. Los procesos de autoevaluación con miras a la acreditación o algún tipo de certificación permiten justamente que las carreras se actualicen y den respuesta a las necesidades sociales, culturales y económicas del país. En el periodo 2015-2019 se logró la actualización del perfil de egreso de un total de 30 carreras, un proceso que garantiza la permanencia de la oferta académica precisamente en el contexto nacional e internacional y además que estén acordes con el avance de la evolución de los diferentes campos del saber. Desde el año 2012-57 carreras han sido acreditadas, reacreditadas, homologadas y certificadas, manteniendo con los años una tendencia creciente. Solo en el año 2019 se dieron 17 acreditaciones por primera vez y 5 reacreditaciones. Cabe destacar el caso particular de la acreditación de la carrera de bachillerato en informática empresarial en 8 sedes y recintos, siendo una misma carrera no desconcentrada que desarrolló su proceso de autoevaluación de manera conjunta. A la vez con ello se obtuvo por primera vez la acreditación de una carrera en la sede de Guanacaste. También resalta la acreditación de un conglomerado de carreras en una misma sede regional. Dado por primera vez cuatro diferentes carreras de una misma área, en este caso el área de educación de la sede de Occidente desarrollaron el proceso de autoevaluación y acreditación de manera conjunta, lo cual decantó en este reconocimiento ofrecido por Sinaes. A su vez, por primera vez una carrera de una sede regional, me refiero al bachillerato y licenciatura en enseñanza del inglés en la sede de Occidente, alcanza la recreditación con Sinaes. La situación de emergencia sanitaria que enfrentamos nos ha llevado a tomar una serie de acciones que responden inmediato a una crisis que nos obliga a fortalecer las capacidades para no paralizar nuestra entrega a las y los estudiantes y a su desarrollo académico. También nos hace reflexionar sobre la importancia de generar entornos accesibles, inclusivos y equitativos. Esta ha sido una misión constante durante los últimos años, un eje transversal particularmente relevante a lo largo de esta administración. Reconocer la profunda desigualdad de un país que se refleja en la comunidad universitaria ha sido la principal motivación por promover el acceso y permanencia y conclusión de los proyectos de estudio en igualdad de condiciones. Esto ha hecho que en los últimos años se haya promovido desde una reforma integral al reglamento del sistema de becas para beneficiar a una mayor cantidad de estudiantes con necesidades socioeconómicas hasta un sistema de ingreso a la universidad para favorecer la creación de cupos para estudiantes de colegios históricamente subrepresentados mediante el mecanismo conocido como admisión diferida. Estos han sido pilares de nuestras acciones de vida estudiantil enmarcadas en la filosofía de más equidad en la que se cuentan tutorías programas de apoyo académico y habilidades para la vida entre otras. Por ejemplo se destaca la consolidación de las estrategias culturalmente pertinentes para el ingreso y permanencia de estudiantes de más de 20 pueblos y territorios indígenas de Costa Rica a la educación superior pública. en los últimos ocho años 126 estudiantes provenientes de colegios de territorios indígenas han sido admitidos a nuestra universidad y esto definitivamente nos llena de orgullo. Desde el 2012 los datos de estudiantes admitidos matriculados y graduados han ido en aumento. Mientras que en ese año se contó con 7.495 estudiantes de primer ingreso en el 2019 se admitieron 8.785 estudiantes en el 2015 el primer año justamente del programa de admisión diferida se pudieron designar 224 cupos y el año anterior esta cantidad aumentó a 542 todos estos datos nos llenan de satisfacción pero especialmente de esperanza por estar apostando a una educación sin fronteras en donde todas las personas tengan los mismos derechos y obligaciones y las mismas condiciones para cumplirlos. Nuestra universidad permite brindar una educación privilegiada pues la experiencia ha forjado una formación de calidad altamente competitiva sin embargo no es una universidad exclusiva desde hace más de 50 años el proceso de admisión se realiza con los más altos estándares de calidad y es uno de los ejes centrales del quehacer universitario siendo sin duda alguna una de las actividades más respetadas y confiables para la ciudadanía sustentado sobre los cimientos de la igualdad de oportunidades y la equidad este proceso cuenta con acompañamiento y visitas a los colegios se ha logrado hacer un aumento sostenido en el número de sedes de aplicación para la prueba de aptitud académica así como el incremento en el número de exoneraciones del pago de la prueba para aquellos estudiantes de recursos económicos limitados asimismo la aplicación de adecuaciones para estudiantes con alguna discapacidad y el propio mecanismo de admisión diferida al que me refería hace unos momentos es decir el proceso de admisión no se reduce a esta prueba y toma casi un año de preparación incluyendo la capacitación de un contingente de funcionarias y funcionarios para aplicar rigurosamente estas pruebas en todo el país siendo a su vez un ejemplo de comunidad universitaria unida e integral en esta línea durante los últimos ocho años el porcentaje de estudiantes admitidos de colegios públicos se ha mantenido por encima del 60% manteniendo una tendencia creciente así por ejemplo en el 2014 fue de 62% en el 2016 se incrementó a 64,5% y en el 2019 alcanzó el 67% esta curva refleja un gran esfuerzo institucional y altamente efectivo para permitir una mayor representación de estudiantes de colegios públicos lo que representa mayor cobertura y fomento de la equidad por otra parte el porcentaje de estudiantes provenientes de colegios privados ha decrecido siendo un 25% en el año 2014 un 24% en el año 2016 y en el año 2019 se redujo un 22% el porcentaje restante en cada caso lo conforman colegios subvencionados de educación abierta y colegios o estudiantes provenientes del exterior para garantizar la permanencia del estudiantado en el sistema de educación superior pública la institución ha mantenido estos esfuerzos para fortalecer un sistema de becas y atención socioeconómica a la altura de sostener la mayor cantidad de población estudiantil su presupuesto es uno de los más altos de becas para becas no reembolsables de América Latina y es un presupuesto que ha ido en crecimiento también por ejemplo en el año 2015 la inversión en becas fue de 15 mil 18 mil 763 millones de colones en el 2017 creció 23 mil 749 millones de colones y en el 2019 alcanzó los 28 mil 55 millones un 53% del estudiantado tiene beca socioeconómica porcentaje que crece hasta un 80% en promedio si se trata de personas que realizan sus estudios en las diferentes sedes regionales y recintos gracias a estas inversiones la población estudiantil goza de diversos apoyos según esa categoría de beca que les permite desde acceder a alimentación y servicios médicos hasta gozar de una residencia entre otros como resultado de estos esfuerzos para favorecer la permanencia nuestras graduadas y graduados han pasado de ser 5 mil 345 en el 2012 a 5 mil 900 en el 2019 lo cual es también un aliciente para mostrarle al país que su propia inversión en talento humano y educación superior pública se retribuye con miles de nuevos profesionales cada año para apoyar su desarrollo este es realmente un contingente de personas capacitadas para hacerle frente a los múltiples retos que se presentan en la cotidianidad de nuestras comunidades sin embargo hay que reconocer que muchos de los retos que enfrenta nuestro país derivan precisamente de una tradición de separación entre las regiones y ello redunda en que algunas de ellas requieren con mayor urgencia factores de movilidad social para su desarrollo es indiscutible que la educación superior es el factor de movilidad social por excelencia es aquella herramienta que multiplica el conocimiento aprovecha el talento y la creatividad y se pone a disposición de la sociedad para atender desde los problemas más urgentes hasta las iniciativas de innovación que permitan dar un valor agregado a servicios procesos o productos propios de cada lugar por ello la presencia de la Universidad de Costa Rica en las regiones no solo ha sido un anhelo forjado a lo largo de 52 años cuando se fundó la OIC de Occidente sino que se ha asumido como una parte fundamental de nuestro ser universitario no nos concebimos como institución integral si no pensamos en la riqueza que nos ha brindado contar con una sede o un recinto en la región Cherotega la Huetara Atlántica la Pacífico Central y la Brunca que precisamente recién consolida la conversión del recinto de Golfito en la nueva sede del sur este es realmente un hito compartimos con la comunidad universitaria el orgullo de la inauguración de esta sede particularmente con la comunidad de Golfito y sus alrededores desde que en 1986 se hizo efectiva la donación de terrenos y edificios de la United Free Company a la Universidad de Costa Rica dos años después de que la empresa bananera anunciara su retiro del país hasta la creación del recinto de Golfito en el año 2006 y la decisión de la Asamblea Colegiada Representativa a finales del año anterior de convertirlo en sede este espacio universitario ha pasado por un intenso proceso de transformación y evolución siempre respondiendo a las necesidades que la propia comunidad sureña ha manifestado a la Universidad de Costa Rica como parte de sus anhelos de desarrollo esta demanda de crecimiento nos ha impulsado hacer importantes inversiones para transformar y recuperar la infraestructura para destinarla a fines académicos cada vez más ambiciosos sin nunca desligar la memoria histórica y arquitectónica de estos sitios en el transcurso de los años se ha consolidado el cuerpo docente y administrativo de este espacio de la mano del equipamiento de laboratorios oficinas y residencias estudiantiles se han respetado los sitios patrimoniales del área y se han realizado mejoras en las instalaciones deportivas accesibilidad de los edificios y diagnóstico solo por mencionar algunos ejemplos todos estos han sido proyectos que no solo han dado un nuevo rostro al que hasta hace pocos meses fue el recinto de Golfito sino fuente de trabajo digno para cientos de personas más en esta zona sin duda la Universidad de Costa Rica ha sido una de las instituciones que más ha invertido en los últimos años en infraestructura en la zona sur del país y cuyos recursos se han quedado precisamente allí fomentando un círculo virtuoso favorable para su desarrollo en los próximos meses invertiremos alrededor de dos mil cien millones de colones en proyectos que se encuentran actualmente en diseño tales como un nuevo auditorio para la sede un edificio de aulas y laboratorios una planta de tratamiento de agua y la remodelación del antiguo EBAIS para el uso de aulas entre otros proyectos sin embargo el sur es una región de las muchas que toca la Universidad de Costa Rica con sus proyectos de docencia investigación y acción social el presupuesto para el programa de desarrollo regional que contempla el presupuesto ordinario las impresiones el aporte de becas y los apoyos de la rectoría y las vicerrectorías entre otros destinado a las sedes regionales ha venido en aumento en los últimos años pasando de cuarenta y seis mil ciento cuarenta dos millones de colones en el año dos mil dieciséis a más de cincuenta y cuatro mil cincuenta y siete millones de colones en el año dos mil diecinueve esto ha permitido que el fortalecimiento de sus actividades académicas sustantivas y el cumplimiento de compromisos de mejoramiento de carreras en procesos de evaluación con miras a la certificación interna o a la acreditación en estas mismas sedes se forja una relación universidad universidad sociedad que es indiscutiblemente una de las más fuertes que se pueden encontrarse con las comunidades mediante los diversos proyectos de acción social reconocemos el posicionamiento de nuestros espacios universitarios la posibilidad de expandir el quehacer académico para trabajar en conjunto y aprender mutuamente en la búsqueda del desarrollo anhelado por cada una de las comunidades en este continuo intercambio de saberes no sólo nuestra comunidad crece no sólo la comunidad crece perdón sino además atesora experiencias que se suman a la sensibilidad humanística con la que hemos promovido durante décadas la formación estudiantil en nuestra institución en efecto en el 2019 se conmemoraron los 45 años del establecimiento de la acción social en la universidad de Costa Rica con el trabajo conjunto con comunidades de todo el país se trata de una actividad sustancial sustantiva y solidaria que caracteriza nuestra institución y que no parte del asistencialismo sino de la concertación uno de sus programas más visibles y reconocidos a nivel nacional e internacional es el trabajo comunal universitario que como todas y todos sabemos consiste en un requisito académico como parte de la formación humanista que se le brinda a nuestro estudiantado pero se desenvuelve en realidad a raíz de los propios intereses de la persona estudiante su formación y su sensibilidad el TCU es una de las caras con las que la UCR se presenta en muchas comunidades del país desde apoyos para la atención odontológica pasando por aprendizaje de idiomas a empoderamiento de líderes nuestras y nuestros estudiantes han compartido su tiempo con personas de las comunidades que no solo les han retribuido sino que además lo han enriquecido con su propia experiencia en este intercambio radica uno de los más valiosos aspectos diferenciadores de nuestra institución y a raíz del cual no solo se generan nuevas experiencias y conocimientos sino que también inspiran proyectos que profundizan el análisis de las raíces de ciertas problemáticas sociales en estos últimos años alcanzamos más de un millón de horas de nuestros estudiantes invertidas en este valioso intercambio en el 2012 se destinaron 655.300 horas y para el 2019 se alcanzó la suma de 1.165.500 horas se trata de 3.650 estudiantes en todo el país que se distribuyeron por cada provincia en 750 proyectos de acción social cada uno y cada uno de ellos es muestra de un compromiso institucional por alcanzar todos los rincones del país y por promover intercambios de aprendizaje mutuo en pos de alcanzar el desarrollo que cada comunidad espera y necesita entre otros logros de acción social destaca el programa de educación abierta que en el 2019 permitió que 811 personas se capacitaran en 50 cursos asimismo el programa institucional de la persona adulta mayor adulta y adulta mayor Pian UCR que brinda cursos dirigidos a la población mayor de 50 años contó con 2.587 personas inscritas en 242 grupos en el segundo ciclo electivo del año 2019 por otra parte el programa institucional de inclusión de la persona con discapacidad cognitiva PROIN contó con 109 estudiantes matriculados en ese mismo ciclo en el año 2017 justamente se graduó la primera generación de estudiantes del proyecto de cursos libres de capacitación laboral en colaboración este proyecto con el consejo de la política de la persona joven del ministerio de cultura y juventud en el que se capacitaron como asistentes de oficina asistentes de bibliotecas y asistentes de preescolar en enero del 2020 se graduó el segundo grupo en las áreas de asistentes de clínicas veterinarias asistentes de restaurante y asistentes de teatro a lo largo de los últimos de estos últimos ocho años tanto la sede de Rodrigo Facio como las diversas sedes y recintos universitarios han experimentado el proceso constructivo más grande de su historia entre el 2012 y el 2019 se construyeron más de 49 proyectos en sedes y recintos siendo el año 2016 en el que más edificios fueron construidos 16 en total un 22% de la totalidad de proyectos se construyeron justamente en sedes regionales y recintos esto es reflejo de un compromiso institucional con la mejora de las condiciones de infraestructura de los espacios universitarios algunos en condiciones que ya no eran aptas para la cantidad de estudiantes o la calidad de actividades a la que la universidad se ha comprometido del 2016 a la fecha se han invertido más de 51 mil 930 millones de colones provenientes de fondos ordinarios vínculo externo y el fideicomiso firmado en 2011 entre el banco de costa rica y la universidad de costa rica además del proyecto de mejoramiento institucional financiado con recursos del empréstito gestionado entre el gobierno de la república y el banco mundial de donde se han destinado más de 28 millones de dólares a infraestructura más de 141 mil 885 metros cuadrados fueron construidos en este periodo sin embargo este proceso constructivo está fuertemente acompañado por una intensa política de sostenibilidad ambiental que ante todo garantice la humanización de los espacios ha sido fundamental la recuperación de áreas verdes la planificación de edificios con características ambientalmente amigables y diseños inteligentes para el bajo consumo de energía y especialmente la distribución de condiciones favorables para que el estudio y el trabajo convivan en sana armonía con el patrimonio natural que tienen nuestros campos en todo el país desde jardines botánicos reservas biológicas hasta áreas verdes de esparcimiento que sirven a toda la comunidad hemos fundamentado la ubicación de edificios nuevos o traslados con base en un equilibrio delicado y escrupuloso para garantizar la sostenibilidad ambiental de todo el conjunto universitario en este eje ambiental en el sector del crecimiento de la infraestructura se ha acompañado también de diversas acciones a lo largo de los años encaminadas a promover políticas e iniciativas amigables con el ambiente y en concordancia con la responsabilidad social de nuestra institución tal es el caso de la política de sostenibilidad y compras verdes impulsada desde el año 2013 a partir de esfuerzos previos precisamente para fomentar la compra o contratación de bienes o servicios considerando no sólo los aspectos económicos o técnicos sino también su comportamiento ambiental una compra sustentable tiene el mayor impacto positivo ambiental social y económico posible durante todo su ciclo de vida esta iniciativa ha permitido priorizar las condiciones las consideraciones para el ambiente además de las consideraciones pecuniarias que puedan hacer privilegiar una compra sobre otra y las sociales dirigidas a promover la equidad en la población esto ha permitido seguir una serie de normativas nacionales para las denominadas compras verdes tales como la ley número 8839 de gestión integral de residuos y también en línea con las propias políticas universitarias aunado a esto en el 2014 el programa de gestión ambiental integral PROGAI se transformó en la unidad de gestión ambiental adscrita a la vicerectoría de administración esto con el fin de articular los esfuerzos internos en materia ambiental y diseñar los mecanismos para integrarlos sistemáticamente al año siguiente y hasta la fecha se ha celebrado el galardón ambiental un reconocimiento ambiental institucional voluntario para que las unidades que conforman la universidad de costa rica reconocimiento que atiende el compromiso con el ambiente y hace más coherente la teoría y la práctica del quehacer universitario todas estas buenas prácticas en la docencia la acción social la investigación las residencias y asociaciones estudiantiles y la administración generan círculos virtuosos que reverberan en las acciones que la comunidad universitaria lleva a cabo dentro y fuera de sí mismas así lo ha evidenciado el aumento de las acciones tendientes a la internacionalización desde la creación de cátedras internacionales hasta la aplicación de programas de movilidad estudiantil y el fomento del intercambio especialmente en sedes y recintos la UCR ha intercambiado ha implementado estrategias que acompañadas por la expansión del quehacer universitario mediante alianzas con universidades y centros de todo el mundo contribuyan a ampliar la red y el alcance del conocimiento que se desarrolla en nuestra institución las cátedras de la Universidad de Costa Rica constituyen espacios universitarios abiertos para el desarrollo de actividades académicas donde participa e interactúa la comunidad universitaria la sociedad civil así como centros e institutos organizaciones no gubernamentales instituciones nacionales y extranjeras las cátedras internacionales tienen como objetivo posesionar en la agenda universitaria y nacional las relaciones entre Costa Rica y varias áreas geográfico-culturales del mundo así como estudiar el impacto histórico y potencial de estas regiones en diversos ámbitos de las sociedades latinoamericanas entre el 2015 y el 2019 la cantidad de convenios vigentes con instituciones extranjeras y organismos internacionales aumentó de 263 a 428 el número de estudiantes extranjeros en la universidad de Costa Rica y estudiantes de la universidad de Costa Rica movilizados hacia el exterior también se ha ido incrementando año con año alcanzando los 338 y los 135 respectivamente en el año 2019 se recibieron 195 académicos visitantes además del 2015 al 2019 se invirtieron más de 10 mil 622 millones de colones en programas de movilidad académica y estudiantil esta administración ha encontrado coyunturas de compleja magnitud poco tiempo después de iniciar se tomó la difícil decisión pero definitiva de dejar la administración de los EBAIS que la universidad de Costa Rica gestionaba en los cantones de Montes de Oca Curridabat y algunos distritos del Cantón de la Unión como parte del programa de atención integral en salud PAIS esto fue necesario pues en los años anteriores el PAIS se había convertido en un programa altamente deficitario que amenazaba seriamente la integridad presupuestaria de la universidad de Costa Rica esta fue la primera de muchas medidas de contención de gasto con el fin de garantizar la sostenibilidad de las finanzas institucionales entre ellas y gracias a la denuncia y nueva negociación de la Convención Colectiva de Trabajo se pudo reducir el porcentaje de anualidad de un 5,5 a un 3,75% lo cual implica un ahorro de alrededor de 4 mil millones de colones en el año 2019 asimismo otras medidas destacables son la restricción de dedicaciones exclusivas a personal universitario pasando de 2,124 personas con este beneficio a 1,935 y generándose un ahorro de alrededor de 3 mil millones de colones lo mismo aconteció con las jornadas de cuarto de tiempo adicional se hizo una profunda revisión del beneficio el cual pasó de 586 personas en el 2013 a 42 personas en el año 2019 significando un ahorro cercano a los 5,900 millones de colones del mismo modo se realizó una revisión del incentivo salarial por mérito académico esto para personal administrativo pasando de 281 funcionarias y funcionarios con el incentivo en el año 2015 a 238 en el año 2019 ahorrándose a la institución alrededor de 1,200 millones de colones con esta decisión todas todas estas acciones forman parte de decisiones de gran relevancia institucional algunas veces bien recibidas otras veces criticadas sin embargo la evidencia científica y las proyecciones actuariales fueron la base para determinar que de seguir como estábamos hace unos años sin hacer cambios nuestra institución no tendría un futuro asegurado es una responsabilidad ética llevar a cabo una revisión crítica interna que no sólo tome como referencia a la historia institucional sino que también abra los ojos hacia la sociedad en la que nuestra universidad se asienta no es posible ser indiferente ante la desigualdad que prevalece en nuestro entorno social la cual se reproduce en el seno de nuestra propia institución no es de extrañar que múltiples reconocimientos salariales a nuestras y nuestros funcionarios fueran cuestionados extramuros e intramuros es un hecho empíricamente comprobado que la anualidad es el factor que más contribuye a las desigualdades salariales internas esta misma situación se vivió en relación con el sector docente y la creciente necesidad de reducir el interinato en este sector a raíz de la gran cantidad de personas que se mantienen a la fecha en esta situación desde el año 2017 se estableció la realización de concursos de antecedentes mensuales con el fin de aumentar la frecuencia de este tipo de procedimientos antes de esa fecha recordemos que únicamente se realizaban estos procedimientos dos veces al año como resultado de la apertura de concursos de antecedentes fue solicitada por 21 unidades académicas es decir el 27% del total de unidades académicas de la institución estas unidades ofertaron un total de 169 plazas equivalentes a 56,295 tiempos completos docentes y para finales del año 2019 se lograron adjudicar 92 plazas que representaron un total de 30,175 tiempos docentes es decir el 53% de las jornadas ofertadas en el sector docente pero también en el administrativo empezamos desde hace unos tres años el desarrollo de un modelo integral para la empleabilidad de personas con discapacidad que fue apoyado y ejecutado desde las vicerrectorías de administración específicamente la oficina de recursos humanos y la vicerrectoría de docencia en respuesta a la ley número 88 62 inclusión y protección laboral de las personas con discapacidad en el sector público y a la normativa nacional e internacional relacionada con esta materia la resolución que respalda este modelo establece que la universidad designará anualmente presupuesto para tres plazas de tiempo completo a las nuevas plazas creadas con posibilidad de dividir las jornadas destinadas a la contratación de personal con discapacidad sin duda este modelo es parte de los esfuerzos institucionales por favorecer la diversidad de la comunidad universitaria aprovechando el talento que todas las personas poseen esto ha formado parte de una política de transparencia impulsada por esta administración no solo ante la comunidad universitaria sino también ante la comunidad nacional es muy relevante para la universidad de costa rica ser un ejemplo en transparencia y acciones que impulsen el gobierno abierto y la apertura de datos sin duda esto no solo permitirá brindarle a la comunidad mayor que debilidad sobre las acciones que se emprenden sino que es un principio de responsabilidad para con la sociedad que la apoya ciertamente siguen procesos de amplia dificultad uno de ellos sin duda será la negociación del financiamiento de la educación superior pública la comisión de enlace encargada de negociar el fondo especial para el financiamiento de la educación superior pública FES integra este año por primera vez a una persona representante del movimiento estudiantil de las universidades públicas lo cual además es significativo en el marco de la celebración del 50 aniversario del movimiento estudiantil contra la aprobación legislativa del último debate sobre la empresa Alcoa esta efeméride nos recuerda una juventud valiente que alzó su voz para asegurar que las y los representantes del Estado tomaran decisiones a favor del ambiente y la soberanía nacional hoy esperamos que esta misma juventud sea consciente de los múltiples requerimientos de nuestras instituciones de educación superior pública así como de la sociedad que la respalda especialmente para defender el cumplimiento del mandato constitucional de mantener un presupuesto para responder a las actividades sustantivas de docencia de investigación y de acción social que contribuyan a la movilidad social y al desarrollo del país es en síntesis la defensa de su autonomía por la que tanto hemos velado en estos años a pesar de los múltiples intentos externos por socavarla y tergiversarla nuestra institución está para grandes cosas nuestras funcionarias y funcionarios se preparan y capacitan cada día para estar a la altura de las exigencias de nuestros tiempos nuestros estudiantes lo demandan y retribuyen su aprendizaje en el ejercicio profesional estamos seguras y seguros que debemos mantener lo exitoso para repetirlo y los fallos para aprender de nuestros errores culminamos una administración de múltiples éxitos y grandes aprendizajes pero principalmente con la certeza de haber dado todo por la Universidad de Costa Rica y su legado hasta acá la síntesis de el informe elaborado por el señor ex rector el doctor Jenny Jensen Pennington yo quiero aprovechar la oportunidad para en unos pocos minutos conversarle sobre los principales retos que afronta la administración universitaria de transición como consecuencia de la emergencia sanitaria y la suspensión del proceso electoral para el periodo de rectoría 2020-2024 nos correspondía asumir la administración universitaria para el periodo de transición en un contexto de suspensión de las actividades presenciales en la Universidad de Costa Rica durante estas semanas mucho hemos avanzado gracias a un importante esfuerzo de la gran mayoría del personal docente que se ha capacitado y ha buscado diversas formas de continuar impartiendo sus cursos y gracias a las mejoras y ampliación de la capacidad de la plataforma de mediación virtual la situación sanitaria sin duda alguna genera un efecto directo sobre la situación socioeconómica de la población en general no escapando a esta realidad a nuestros estudiantes y sus familias lo anterior podría poner en riesgo la permanencia de estudiantes en las aulas universitarias tenemos entonces por delante un reto importante el más importante evitar el abandono de los estudios superiores de nuestra en nuestra universidad por ello se hace vital trabajar en tres vías por un lado disminuir las brechas de acceso y equipo las brechas de acceso a equipo y a la red de internet para lo cual en las últimas cuatro semanas hemos hecho un trabajo que realmente nos conmueve y nos enorgullece muchísimo hemos ido a todos los rincones de este país a entregar tabletas y computadoras portátiles a estudiantes que así lo requieran en total se han distribuido mil setecientas cincuenta tabletas con un chip de datos pero además es muy digno de resaltar el esfuerzo que la federación de estudiantes ha realizado durante las últimas semanas que se consolidó este fin de semana justamente cuando fueron también a entregar a diferentes comunidades del país computadores portátiles comprados con recursos del presupuesto de la federación de estudiantes y que se han dado en préstamo a estudiantes que así lo requieren por otro lado la vicerrectoría de vida estudiantil está trabajando arduamente en implementar un programa de atención psicosocial que permita dar contención emocional al estudiantado y la tercera estrategia que le señalaba para minimizar el abandono de las obras universitarias es fortalecer para el segundo ciclo electivo el sistema de becas de apoyo socioeconómico una acción con la que se ha comprometido esta administración de transición la universidad de costa frica es una institución que siempre ha estado al servicio de nuestra nación y en esta emergencia nacional no ha sido la excepción la institución ha puesto el conocimiento los recursos y el talento humano a disposición de la sociedad en las próximas semanas la us la us el redeverado obligar los esfuerzos para apoyar al país en esta situación para ello la nueva administración universitaria está llamada a ser un facilitador para que proyectos tan relevantes como los impulsados entre otros por la escuela de física las facultades de farmacia microbiología ingeniería agroalimentarias centros institutos de investigación y por supuesto los proyectos que en asocio con la caja costarricense de seguro social se han desarrollado desde el instituto Clomiro Picado la capacidad institucional de apoyo en esta emergencia de la universidad es aún mayor pero se hace necesario establecer una estrategia integral que permita de forma coordinada potenciar la colaboración con las diferentes instancias nacionales este es un momento adecuado para reconocer que la evidencia científica debe ser uno de los pilares fundamentales para la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas para el desarrollo sostenible con los hallazgos de los diferentes grupos de investigación de la institución pero también de todos los aportes de las universidades públicas en la lucha contra el COVID-19 demostramos que poner en entredicho la inversión en educación superior y en investigación nos aleja del camino de desarrollo que anhelamos las y los costarricenses no se debe limitar la inversión en ciencia tecnología e innovación ni la educación superior pública que permite llegar a ella en este contexto igual relevancia adquiere el trabajo que la institución debe realizar en apoyo a las comunidades especialmente aquellas de sectores que han sido golpeados en mayor medida por la emergencia sanitaria y que requieren nuestro apoyo en diversas áreas en el ámbito de la administración institucional ya lo mencionaba la señora directora del consejo universitario en sus palabras muchas son las decisiones que deben tomarse en los próximos días y que repercutirán sobre el accionar de la universidad en el corto mediano y largo plazo confiamos en que muy pronto iniciará la negociación del financiamiento del fondo especial para la educación superior pública FES en un contexto de finanzas públicas verdaderamente complejo y con una alta dosis de incertidumbre paralelo a la negociación del FES en cumplimiento con lo señalado en el artículo 85 de la constitución política de la república las universidades estatales deberán presentar antes del 30 de junio próximo el plan nacional de la educación superior planes 2020-2025 documento en el que la universidad de Costa Rica debe dejar plasmada su visión de cómo el sistema de educación superior público estatal debe continuar promoviendo los cambios que la sociedad costarricense requiere para el logro de la justicia social la equidad y el desarrollo integral los tiempos que vivimos están dominados por una incertidumbre por una alta dosis de incertidumbre ante esta situación la administración universitaria de transición ha procurado que la proximidad la flexibilidad el diálogo permanente la transparencia y la toma de decisiones basada en criterios objetivos sean herramientas para sobrellevar estos momentos inéditos solo con una comunidad universitaria unida podremos enfrentar adecuadamente los impactos de la pandemia y la amenaza constante a nuestra institucionalidad les agradezco muchísimo por la atención y les deseo que tengan terminen de pasar un excelente día muchas gracias le agradecemos al señor rector su exposición y a continuación le solicito ponerse de pie para entonar nuestra marcha universitaria un excelente día al novedad los hijos del pueblo activamos con fútil el fe porque son y encontramos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!